Para los fanáticos, al Che de Oala Y las fanáticas también Y las fanáticas también Él es mi ocombo, ¿sabes? O a Canis del Dejao O a Canis del Dejao O a Canis del Dejao Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Hay donde espera la firmeza En tu brazo literario Y aquí, aquí, aquí Se queda la clara La entrada de transparencia Querida presencia Comandante, se lleva acá Ay, morruca, ruca, ruca Taca, 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 taca Qué lindo Vienes quemando la brisa Con solas de primavera Hay para plantar la bandera Con la luz, la tu sonrisa Y aquí, aquí, se queda la clara La entrañable transparencia Y aquí, aquí, se queda la presencia Y aquí, aquí, se queda la clara Muchísimas gracias Con la libre mano Roque, 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 capa Isla réserta En los cargos, la venceros Eso sebum cisne Llesosa Vamos Llevo Y aquí, aquí, aquí dy Llevo Llevo